Soy Andra Purita y esto es Luqueame. Te propongo que sigas la transformación total de Mirta. ¿Nos acompañas? Vamos a ver la revisación de Mirta en del Sur Estética con el Dr. Daniel Félix. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, doctor. ¿Qué es lo que te gustó del tratamiento? Contame. Me veo mucho más joven. Yo te veo mucho mejor. No siento molestias, ya me acostumbré. Te acostumbré hasta que al botox. Claro, al principio... Al principio me decían me veo rara. No me conozco. Claro. Claro, cuando uno se hace la magnitud de las cosas que vos te hiciste, que fueron tantas que te hiciste botox, implante, láser, radiofrecuencia y los tensores. Sí. Cinco cosas juntas en la cara en el lapso de una semana, por supuesto que vas a ver cambios importantes y que te va a costar al principio adaptarte a esos cambios. Pero para el que te ve de afuera, por ejemplo, como te veo yo, yo cuando viniste al consultorio, yo la te vi totalmente cambiada. Sí. Estoy feliz porque sí me veo mucho mejor y no tengo la cara así como acartonado. Yo pensé que iba a estar como acartonado, pero no, estoy bien, estoy normal y más joven. Bien, perfecto. Bueno, me alegro que te sientas así. Sí, yo realmente de todo lo que te hice veo mucho el efecto de los hilos tensores. Es lo que más creo que te definió el contorno acá de la cara. Lo que más me preocupaba. Claro, te quedó la cara como más redondita, es recuperar el óvalo facial, mejorar la cara alargada que es la cara del envejecimiento. Al levantar ya se hace la cara más redondita, eso queda muy bien. Los ojos, la frente, todo en general. No, mejoró todo, pero a mí lo que más me llama la atención es cómo te quedó el hilo. Pero por supuesto, al hacer cinco cosas juntas en el lapso de una semana es un shock importante. Pero me alegro que estés contenta. Mucho, gracias doctor. Cuando quieras te esperamos por el consultorio. Listo, gracias. Bueno, hoy vimos el cambio de Mirta. Realmente fue una paciente que se le hicieron, fue bastante extremo lo que le hicimos. Porque le hicimos cinco cosas en el lapso de una semana. Se le hicieron hilos tensores, faciales, botox, implantes de ácido hialurónico. Le hicimos láser y radiofrecuencia. Cinco cosas en el lapso de una semana es muy fuerte. Ella se vio un poco sorprendida en el cambio de su cara. Pero realmente a los 15 días se sintió, cuando todo ya se asentó, se sintió muy cómoda. Y hoy estuvo acá en la consulta, realmente muy agradecida y muy contenta con los resultados. Así que estamos también nosotros contentos por haberle servido en este caso a ella. Y que se sienta más contenta, como dice ella, para salir a buscar trabajo. Del Sur Estética. Para consultas con el Dr. Daniel Félix, comunícate al 4807-8333 o al 4803-6866. Los últimos avances en estética y cirugía plástica. ¿Cómo están? Estamos nuevamente con el Dr. Daniel Félix. ¿Cómo estás, Dani? Bien, muy bien. Un gusto verte, como siempre. Gracias, igualmente. Bueno, ¿qué tema nos trajiste hoy interesante? Que siempre tenés cosas novedosas para nosotros. A ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? En realidad, el tema de hoy que yo traje no es muy novedoso porque es lifting y párpados, y cirugía de párpados. Pero sí es verdad que ha ido evolucionando con el tiempo un poco las técnicas y el material con el que trabajamos en un lifting y hace que hoy podamos hacer un lifting con una anestesia local, con una leve sedación, por ejemplo, y que el paciente no tenga tanta inflamación ni tantos hematomas como otras veces, como otros años. Sí, porque antes las mujeres salían como todo un vendaje grande, gigante, llena de moretones, era muy impresionante. Y en realidad no es tanto que cambiaron las técnicas, sino lo que cambiaron fue la filosofía o la cabeza de los médicos, que cada vez buscamos resultados más naturales. Entonces lo que hacemos son intervenciones más pequeñas, con resultados más naturales, más imperceptibles por nadie, y que también la gente se puede recuperar rápidamente y en una semana está ya trabajando. Igual comentamos que vos sos un médico que realmente siempre busca la naturalidad en el paciente. La mujer siempre te caracterizas por eso. Yo te diría que más o menos en la generación mía, justamente yo tengo 47 años, es cuando se produjo ese quiebre en la cirugía plástica, en donde se empezó a buscar la naturalidad en todos los conceptos de la cirugía plástica, no solamente en el rostro, sino también en el cuerpo. Entonces se empezó a trabajar con técnicas menos invasivas, con tratamientos alternativos. Bueno, y todo esto nos fue como modulando un poco la cabeza de los cirujanos y hoy ofrecemos realmente tratamientos más naturales, con menos riesgos, con menos anestesia, y realmente al paciente le sirve más. Yo creo que es lo que la gente busca también, no verse de pronto con un cambio total y no descubrir su cara. Claro, porque hay tratamientos también complementarios, como te decía, entonces no es solo el lifting. Generalmente al paciente le planteamos, te hacemos un lifting, pero tenés que hacer también radiofrecuencia, láser, plasma rico en plaquetas, todo para tratar y mejorar la piel. Porque si yo te estiro la piel, pero la piel queda igual, de mala calidad, no luce el lifting. No luce, exactamente. ¿Y cirugía de párpados? O sea, ¿cuándo se indica una cirugía en los párpados? Mirá, párpado superior, cuando sobra piel del párpado superior y que generalmente empieza a tocar la parte de nuestras pestañas, como es mi caso, yo este año me la estuvo para hacer, no me la hice, el año que viene me la haré. ¿Qué vas a hacer? Sí. ¿Y qué te hace en este caso? Porque vos no te la podés testar. A mí me la hace el doctor Minossi, que es uno de mis profesores. Ah, bien. Y bueno, sacarse esta piel que tengo agarrada acá, este pedacito de piel. Y eso como que te abre el ojo. Claro, te abre el ojo, te saca un poco el cansancio del ojo. Y en el párpado inferior generalmente lo indicamos solamente para bolsas, porque antes, ¿qué pasaba? Antes se sacaba la piel del párpado inferior cuando estaba arrugada. Hoy por hoy casi no se saca piel, muy poca piel, porque si sacás de más te quedan los ojos como así, como hacia abajo, ¿no? Pierden la forma y quedan redonditos. Entonces hoy por hoy casi que no sacamos piel del párpado inferior, sino lo único que hacemos es sacar la bolsa y después en la piel le disparamos con láser y con eso tenemos la retracción de la piel y las arrugas se van a notar menos. Pero el cambio realmente va a ser natural, no va a tener un cambio que quede el ojo deformado, porque a veces por dejarte bien el ojo y te lo deforman no tiene sentido. Por eso digo, qué cuidadoso hay que ser y también la gente tiene que saber dónde va a hacerse estos procedimientos, ¿no? Y el ojo es una zona ultra delicada de la cara, lo más delicado te diría. No porque con esta cirugía se corra el riesgo de perder la visión, sino porque se corre el riesgo de que se te deforme el ojo si te opera alguien que no sabe y si se te deforma el ojo, que es una parte muy central de la cara, se te deforma toda la cara. Obviamente. Y después las deformaciones del ojo son irreparables, aparte casi. Bueno, qué importante. Nunca más va a volver a la naturalidad un ojo que fue mal operado, ¿no? Y es terrible, porque si vos vas a buscar algo estético y lindo y te deforman por una mala praxis o una mala... Espantoso. Hay que tener mucho cuidado con quién te operás y a quién recurrís para operarte cualquier cirugía, pero la parte del ojo es la más delicada de la cara, junto con la nariz. Bueno, me encantan todos estos consejos, Dani. Bárbaro. Me encanta. Muchísimas gracias. Contacular. Del Sur Estética. Para consultas con el Dr. Daniel Félix, comunícate al 4807-8333 o al 4803-6866. Los últimos avances en estética y cirugía plástica. Vamos a ver la revisación final con los odontólogos de los famosos, los doctores Saucedo y Bobo. Estamos con Mirta acá, con un cambio en la sonrisa. Bueno, ¿qué te pareció? Estaba dentro de lo que vos esperabas, superó lo que esperabas. Superó lo que esperabas, está armónico, es cómodo además. No, estoy muy contenta. Y aparte, viste la sujeción que le brindan los ataches de precisión al aparato, que es mucho más chico que lo que vos tenías, inclusive. Seguro, más cómodo. Mucho más cómodo. Y cuando vos sonreís parece que estuviera todo fijo. Sin embargo, como habíamos explicado antes de hacer el tratamiento, tenés la combinación de prótesis fija con atachement de precisión para la aparatología removible. Pero puedo hablar y comer todo normal. Es una hermosa alternativa. En el caso que no podíamos hacer por tiempos otro tipo de tratamiento. Pero vos sonreís y está todo armónico. Y nadie sabe que vos tenés algo removible porque no se ve dónde comienza, dónde termina. Y está muy lindo. Y el color, viste, es un blanco marfil. Sí, como a mis dientes. Sí, está acompañando bien a lo de abajo, por ahí un puntito más clarito. Pero frente al espejo, la devolución, ¿cómo es? Buenísima. Mucho mejor de lo que yo me imaginaba. Es cómodo. No me doy cuenta de lo que tengo. Hubo muchas críticas de familia, amigos. No, no, contentísimo. ¿Sí? Sí, sí. Feliz. ¿Notaron el cambio? Sí. Mirá, 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 ahora ya te sonreís totalmente libre. Sin miedo, sin miedo. Esa es parte de la idea, más allá de la parte de la función, que esto también devuelve función, sino solamente con estética no hacemos nada. O sea, primero función, salud, y el postre es la estética. Y bueno, es un muy buen resultado. Y esto es un tratamiento de largo plazo, elementos de higiene, cuidar el aparato, tiene que estar como el día de la instalación, eso lo podés higienizar con las pastillas que se venden en las farmacias, se hace farmacente, también muy suavecito la parte del cromo cobalto, podés con un cepillito para uñas y jabón suave, detergente suave, limpiarlo bien, después lo enjuagás, sí que queda el resto de detergente y con las pastillas complementas. Y como te explicaron mis colegas, en la parte del encías y donde están las coronas y los ataches, con los cepillitos y demás. Y con eso vas a estar muy bien, controles a partir de ahora cada seis meses y dentro de un año regaremos el blanqueamiento inferior y cambiamos los teflones de sujeción. Eso siempre lo tenés que sentir firme como está el día de hoy. Bien, doctor, gracias. Bueno, fue un placer y me parece que está muy lindo. Muy contenta. Muy lindo, se te nota en la cara. Estuvimos recién con Mirta, un caso un poco más complejo, como habíamos hablado en un inicio, había alternativas distintas de tratamiento. ¿Qué pasó? Ella por motivos de un cambio de vida iba a vivirse a varios kilómetros de acá, entonces decidimos optar por una opción donde el tiempo nos permitía hacer el trabajo. Obviamente también se podía hacer otro tipo de trabajo, pero bueno, en este caso particular decidimos hacer cuatro coronas utilizando las cuatro piezas que ella tenía en el sector de adelante con la combinación removible y un sistema de attachment de precisión para que sea removible encaje perfectamente en las rieleras macho o hembra, cambiar la prótesis que ella tenía que lo ocupaba todo el paladar por una pequeña cinta que cubre parte del paladar en cromo cobalto, las coronas en porcelana, usamos todo porcelana alemana en estos casos, quedan fijas, ella no se las tiene que remover, obviamente la higiene va a tener que ser muy dedicada debido a que solo le quedan cuatro piezas. El beneficio de esto es, se eliminó la prótesis removible de acrílico que le cubría todo el paladar, que se le movía, perdía estabilidad, empieza a tener libre el paladar, la lengua se siente más cómoda y estéticamente el cambio a la sonrisa hace que si uno lo ve desde afuera pareciera que tuviera todo fijo. Es más, es tan natural que uno no se da cuenta si son dientes o si es porcelana. Ahí radica la calidad del trabajo. Obviamente que si ella en algún momento quiere optar por colocar implantes, este mismo trabajo sirve porque se eliminan los ataches de las coronas, se colocan los implantes en la parte posterior y ahí reconstruimos fijo, eliminamos los removibles. Pero si ella tampoco quiere porque así se siente a gusto, esto es un trabajo de largo plazo y el cambio es realmente notorio, beneficioso y tiene una sonrisa impecable y en un estado de salud apropiado para ser portador de este tipo de rehabilitación. Así que también hay muchas otras cosas donde la gente a veces cree que no pueden lograrlo. Bueno, nosotros siempre algo tenemos para ofrecer. Si querés consultar a los odontólogos de los famosos Taucedo y Robó, no dudes en comunicarte al 4827-4962. Llegó el turno del asesoramiento de imagen con la licenciada Yamira Pica, la directora de Plush Lamour. A Mirta en su momento la habíamos elegido tres conjuntos y debemos decidirnos por uno de ellos. En este caso elegimos el conjunto con la falda y la camisa porque consideramos que es un look bastante sofisticado y que le aporta mucha elegancia y le va a permitir, en base a lo que ella está buscando y necesitando con este cambio de look, conseguir posiblemente un mejor trabajo debido a que su look es mucho más refinado y profesional a lo que ella lucía cuando llegó al programa. En este caso, por su tipo de cuerpo también, elegimos una falda que la estilice con una linda camisa que le aporte un buen marco de hombros y por sus colores de piel, el color tiza o hueso que tiene la camisa le aporta mucha luz a lo que es su rostro. Bueno, muchas clientas siempre me preguntan a ver cómo pueden hacer para combinar mejor los colores o cómo salir del básico blanco y negro porque no se animan a combinar muy bien todo lo que son sus prendas con los distintos colores. Un tip que pueden utilizar, más allá de lo que es su paleta personal, que deberían de saberla, es basarse en el círculo cromático. Todas las asesoras nos basamos en el círculo cromático para armar las distintas combinaciones de looks y poder potenciar muchísimo más y hacer que un outfit explote en colores. Por ejemplo, tengan en cuenta que todos los opuestos en el círculo cromático son los complementarios y por ser complementarios, combinan perfectamente. Por ejemplo, un verde y un rojo explota la combinación, ¿sí? Y dentro de lo que son esas combinaciones de colores, tengan en cuenta que, por ejemplo, un verde más claro pegaría perfecto con un rosa o con un fucsia o distintas combinaciones de verde con distintas combinaciones de rojo. Entonces, eso está bueno que lo sepan para poder armarse muy buenos conjuntos. Cluj Lamour es un centro integral de estudio de la imagen femenina. Si querés ser asesora de imagen y personal shopper, esta es tu oportunidad. Te ofrecemos cursos presenciales regulares, intensivos o a distancia, con rápida salida laboral. Ya abrimos la inscripción. Cluj Lamour, 011-321-3712. Cluj Lamour, 011-321-3712. Doctora Elba Garber, médica psiquiatra, psicoanalista, homeópata, especialista en medicina floral de VAG, nominada por el VAG Center como representante docente de la enseñanza de las esencias florales de VAG de la República Argentina. Miedos, ataques de pánico, fobias, autoestima y otros desequilibrios emocionales pueden solucionarse de una forma natural. Para consultas comunicarse al 011-4701-3522 o 011-4702-9005. Y no te pierdas todos los consejos de estética de la doctora Galopini. Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de flebología y de las novedades. En flebología hasta ahora había dos tratamientos de elección. Una era la microcirugía y otra era las inyecciones esterosantes con o sin espuma. Ahora ha salido una nueva tecnología que es este láser de diodo. Este láser de diodo es realmente una maravilla. Tiene un ecógrafo que nos permite visualizar todo lo que pasa por debajo de la piel. Y tiene una lámpara para detectar venitas que a simple vista no las vemos. Este tratamiento de láser nos va a permitir secar las venitas finitas, las rojas, las azules, las que están en los pies. Que antes simplemente las hacíamos con las inyecciones esterosantes. Las inyecciones esterosantes van a quedar exclusivamente para los grandes troncos venosos o las varices bien notables. Y todas las venitas vamos a utilizar este láser. Es muy interesante el láser, anda muy bien, es muy poco molesto y tiene una particularidad. Tiene muy poca posibilidad de manchado y a la vez tiene un efecto muy rápido. Porque en 4 a 6 sesiones realmente podemos lucir una pierna y eso es una gran ventaja. ¿Cómo están? Hoy estamos con nuestro médico, que siempre la verdad es un placer tenerlo con nosotros, Leo Imbriano. ¿Cómo estás Leo? ¿Qué tal Andrea? ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro programa como siempre. Muchas gracias, un placer. Y hoy el tema que vamos a tocar es, ¿cómo hacer que la mujer se sienta con una refrescadita, sin la cara, sin invasión? Muy buena pregunta Andrés, porque ese es siempre el término que usan la mayoría de las pacientes. Nos vienen a preguntar qué se pueden hacer y sobre todo en esta época del año, que ya pasaron las vacaciones, los chicos empezaron las clases. Lo que están buscando es hacerse algo que no sea de ningún tipo invasivo, que no tengan que ir al quirófano, pero que sí les dé un buen resultado. Para nosotros consideramos que lo que mejor podemos ofrecerle y sobre todo en este momento del año, a pesar de que lo hacemos durante todo el año, son los tratamientos con láser de dióxido de carbono. ¿Cómo es eso? Como, digamos, para dar así un pantallazo y una definición en general, es un tratamiento que lo que hacemos con el láser es como si fuera un peeling sobre toda la piel de la cara. Y eso es lo que nos permite sacar una capa superficial de la piel de la cara. Las posibilidades que nos ofrece el láser es que podríamos dividirlo, digamos, en tres potencias. Una de las potencias puede ser un peeling muy superficial, que lo que va a ver la paciente es solamente una especie de cascarita que le dura dos o tres días y eso se va cayendo a medida que se va bañando en los próximos días del tratamiento. Hasta llegar a un tratamiento fuerte, agresivo, sobre todo para los pacientes que tienen lesiones de acné. Marca. Sí, las marquitas, que realmente con el láser quedan excelentes. Pero en este caso sí tenemos que utilizar un poco más de potencia y acá lleva algunos días más de recuperación. Pero realmente cuando uno ve los resultados vale totalmente la pena los días que tienen que bancarse, que para este hinchado. Y ahora sería la época de hacerlo, digamos, en la época de frío, o sea, que uno no se expone al sol, ¿sería la época de hacer este tipo de tratamientos? En realidad estos tratamientos se pueden hacer en cualquier momento del año. Hay ciudades en Estados Unidos que son siempre verano, como Los Ángeles, Miami, la gente se hace los tratamientos durante todo el año. Lo importante es protegerse del sol, luego hacerse el tratamiento. Exacto. Pero digamos como que acá a nuestros pacientes es como que siempre prefieren poder hacerse los tratamientos en esta época del año. Porque esto es lo que se escucha también, ¿no? Sí, pero es un mito de estarrar. Ah, bien, bueno. En realidad es un mito de estarrar. Qué bueno esto. Lo importante es que se lo puedan hacer en cualquier momento, siempre y cuando tengan algunos días por ahí como para quedarse en casa, como para que no se sientan porque si no le van a preguntar por qué se lo hicieron. Igualmente no es que les impidamos ir a trabajar, pero a veces hay gente que por ahí prefiere tomarse algunos días como para estar más tranqui hasta que se termine de caer todas las cascaritas de la piel de la cara. Y está muy bueno además porque es verdad lo que vos decís, la gente ya no quiere, ¿no? Esta cirugía que es tan fuerte y tan fuerte, sino que, bueno, una cosa más suave. El láser de CO2 lo que permite es el tema de esto del tratamiento de fin de semana. Es decir, se lo hacen un jueves y el lunes ya están trabajando. Perfecto, me encantó. Bueno, Leo, muchísimas gracias por tus consejos como siempre. Te doy un beso y prepara y no salí a correr tanto porque te me estás adelgazando. Chao, nos vemos. Del Sur Estética. Para consultas con el doctor Daniel Félix, comunícate al 4807-8333 o al 4803-6866. Los últimos avances en estética y cirugía plástica. Doctora Elba Garber, médica psiquiatra, psicoanalista, homeópata, especialista en medicina floral de VAG, nominada por el VAG Center como representante docente de la enseñanza de las esencias florales de VAG de la República Argentina. Miedos, ataques de pánico, fobias, autoestima y otros desequilibrios emocionales pueden solucionarse de una forma natural. Para consultas comunicarse al 011 4701 3522 o 011 4702 9005. Mavi Díaz Delivery ofrece un servicio de cocina natural light gourmet con entrega a domicilio. Los menúes son muy variados, como para descenso de peso, plan de comida saludable, los relacionados con estética corporal y otros para el tratamiento de diabetes, colesterol, úlcera, cardiopatías. Mavi Díaz Delivery, la alimentación adecuada para una vida plena. 49 83 33 49 info arroba mavidias.com Omar Silveiro, si querés un cambio de look, acercate a Omar Silveiro Peluquerías en Avenida Coronel Díaz 1742. Teléfono 4826 1455. ¿Cómo están? Bueno, ya vamos al final de nuestro programa y estamos compartiendo con Mirta, nuestra participante, un riquísimo café segafredo. ¿Te gusta? Sí. ¿Cómo estás Mirta? Muy bien, la verdad. Bueno, se te ve muy bien. Vamos a contarle a la gente por dónde pasaste, cómo te sentiste con el cambio, si te sentís más fresca, si te sentís feliz. Quiero saber todo eso, contanos. A ver, pasamos primero por el Dr. Félix. Sí. Que te hizo los hilos tensores, que eso está buenísimo. Hermoso. Además, me cambió la comisura de... La cara de triste. Claro. La comisura para abajo. Una vez que pasó un tiempo, no lo sentís para nada. Pero te dejó como una cara más fresca, ¿no? Eso es lo que se te nota. Sí. Y después pasamos por los odontólogos, Taucedo y Bobo, que te cambiaron la sonrisa. Sí. A mostrarle a la gente la sonrisa que tenés ahora. ¿Sí? ¿Te sentís bien cómoda? Sí, feliz. Bueno, y Omar Silvero, el estilista, que te cambió el color de pelo y me gusta mucho este color. Es diferente, es más apagado, ¿no? Más natural, al que tenías. Y me emparejó el corte también. Bien. ¿Cómo te trataron? Muy bien, mimada. ¿Te sentiste mimada? Sí, mucho. Y después también tenemos que agradecerle a la asesora de imagen, ¿sí? La licenciada Yamila Pica, que te cambió un poco el look, te dio tips. Así que esto también es importante para que vos lo tengas, porque asoció tu personalidad con qué? Con los colores, la gama de color que me favorece. ¿Y eso lo conocías vos o fue algo nuevo? No, era como que me costaba una decisión en el momento de una entrevista de trabajo, salir algo más arreglada. Y era como que siempre usaba una misma forma de vestirme. Bien. Y ahora no. Bien, venga. Es la diferencia. ¿Estás contenta de haber pasado por nuestro programa? Sí. ¿Qué me vas a decir? Que sí, pero decí la verdad. No, no, no. Estoy muy contenta y como recomendable. Pero además me levantó la autoestima, con ganas de mostrar lo que tengo. Eso es importante. Valorarte, quererte, ¿sí? Y hacer cosas para sentirte cada vez mejor. Seguro. Bueno, tenemos un regalito además para vos, para que lo disfrutes del marqués, toallas y toallones, que te das un bañito de spa, ¿sí? Y te seques con estas toallas. Ay, qué bueno. Bueno, te queremos agradecer en nombre del Luqueame que hayas pasado por nuestro programa, ¿sí? Un placer tenerte. Gracias. Un beso grande y nos vemos en el próximo. Y si querés ser una chica Luqueame, tenés que enviarnos una foto de cuerpo entero, cara y sonrisa bien amplia, al mail que aparece en pantalla. Un beso grande y nos vemos en el próximo.